¡Ay Dios mío! Bueno, mientras no pa' parte de la luz Todo está bien a ver ¡Uy Dios! ¡Uy no, uy no, uy no! ¡Uno, uy no, uy no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay Dios santo, Dios santo! ¡Te estoy viendo! ¡Puedo ver desde la ventana! ¡Ay tu tía, tu tía! ¡Ay Dios! ¡Dios santo! ¡Aquí yo puedo ver como... ¡Anda, prepara, pato! ¡Dos, uno! ¡Ya! ¡Uy Dios santo! ¡Espírense por la ventana! ¡Ahora!